¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Presentamos hoy oficialmente la segunda edición de la San Silvestre de Almendralejo. Este año con algunas novedades como ahora iremos tratando a lo largo de la rueda de prensa. Lo primero es agradecer la vuelta a la colaboración de Ibercaja, de Caja Badajoz, que ya el año pasado fue patrocinadora de la primera edición, que disfrutó, que este año vuelve otra vez a apostar por esta prueba, que como bien sabéis el año pasado tuvo muchísimo éxito de participación porque el público en general, los participantes, pues respondieron a las expectativas que se habían creado. Es una expectativa de bastante participación, pero sobre todo de alegría, de disfrutar de la actividad física, de disfrutar de las navidades, de disfrutar de una carrera divertida en la que, como decíamos el año pasado, cada uno se puede tomar como quiera. En segundo lugar, quiero también agradecer y darle la enhorabuena por el trabajo que está desarrollando la asociación Provida. Este año van a ser los beneficiarios del donativo que los participantes tengan que hacer para participar en esta prueba. Siempre, desde el Ayuntamiento de Almendralejo, desde la Concejalía de Deportes, pues hemos dado ese matiz solidario a los diferentes eventos y actividades que se desarrollan. Lo hablábamos, en los cuatro años anteriores de legislatura no habíamos tenido la ocasión de colaborar con ellos. Sé que llevan mucho tiempo haciendo una magnífica labor, ayudando a muchísimas familias a tirar para adelante, como se dice habitualmente, pues a tirar para adelante e intentar sacar adelante esas familias. Y bueno, pues desde la Concejalía de Deportes, desde la San Silvestre, le damos nuestro apoyo en dos vertientes. Una, por supuesto, es lo que se pueda conseguir económicamente, solidariamente a través de ese donativo. Y en segundo lugar, que casi que es más importante, es dándole a conocer la magnífica labor que estáis realizando. Así que, Conrado, como… perdón, Alberto de Castillo, como representante de la asociación, a todos tus compañeros, darle la enhorabuena y animarle a que sigan con esa tarea. Y por otro lado, me acompañan aquí un gran número nutrido de alumnos del Aprendices Cairos, de la Familia Profesional de la Actividad Física y Deportiva, que ya llevan, desde el mes de septiembre aproximadamente, trabajando con el Ayuntamiento a través de ese proyecto de Aprendices, y que ya llevan un bagaje y una experiencia y que van a ser este año también parte, o parte fundamental, o la parte más importante de la organización de esta San Silvestre. Como decimos muchas veces, vamos a aprender haciendo. Y van a ser ellos también los responsables de, desde dentro, aprender y organizar este evento deportivo, este evento de la segunda San Silvestre de Almendralejo. Y ellos van a ser un poquito los que… bueno, ya no he empezado, porque ellos llevan trabajando ya dos meses, que además me están dando ahí un poco con el látigo, vamos a aconsejar que esto hay que tirarlo para adelante ya. Entonces, ellos ya llevan un tiempo haciendo reglamentos, diseñando cartel, diseñando recorridos, hablando con unos y con otros, para intentar hacer de este año una nueva edición y cada vez mejor de la San Silvestre. Así que, desde aquí, daos las gracias. Ana, la monitora, darle especialmente las gracias por esa labor que está haciendo y animarles a que sigan trabajando sobre esa línea. El evento va a tener lugar el domingo, día 27 de noviembre. Lo hacemos coincidir con otro evento que ya decíamos en fechas pasadas, que presentábamos aquí también en esta misma sala, como es la carrera de Autos Locos. Y va a tener lugar en los alrededores, el puesto de salida y meta va a ser alrededor de la plaza del presidente Adolfo Suárez, en la glorieta de la Avenida de la Paz, con carretera de la Fuente y con carretera de Azuchal, y Avenida de América. En esa afluencia de calles es donde va a tener el punto neurológico de la fiesta, de la actividad física y del deporte el próximo domingo 27. Yo, como representante del curso de animador físico-deportivo-recreativo, hemos colaborado en la organización de este evento. Como bien ha dicho el concejal, se va a hacer el día 27, domingo, a las 11 de la mañana. Y la salida va a ser en la plaza, vamos, en este caso la rotonda, del presidente Adolfo Suárez. Hay una categoría absoluta, que es a partir de 16 años, y tienen que hacer un abono, que es un donativo, de 3 euros. Para menores de 15, hacemos la mini San Silvestre, que hacemos un recorrido alternativo, y en el cual se hace un donativo de 1 euro. Tenemos una página de Facebook, que es San Silvestre Silvestre, en la cual hemos subido tanto el reglamento, como el cartel anunciador, así como el recorrido de la misma. Entonces, invito para que todos los que quieran entren en esa página de Facebook y puedan visitarnos. Todas las novedades que se vayan produciendo, las iremos subiendo ahí. Aparte de eso, en ese día, nos va a amenizar un grupo de Tere, que es de animadora, en la zona de la salida, para que se vaya haciendo un poco la carrera más amena. Luego, la asociación provida. Tenemos ya visto que al final de la carrera se haga una chocolatada, para que sea un momento de reunión y de confraternización. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web del Ayuntamiento, www.mendralejo.es, también en el polideportivo municipal, en la recepción y en la piscina climatizada. También hemos abierto una dirección de correo de nuestro curso, que es, bueno, este curso no, de este evento, es San Silvestre, 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 no, San Silvestre Almendralejo, 2015, arroba, gmail, punto com. Se me ha olvidado. Empieza la fecha, empieza a partir de hoy, el día 24, y la fecha límite es el día 21 de diciembre. No, de entrada no, prevemos que no menos de 500, esperamos que haya este año, por las referencias del año pasado. Hay premios para todas las categorías, ¿sabes? Primer premio, segundo y tercero, que son trofeos. En la categoría de menores de 5 años, pues, simplemente se le van a dar a todos los participantes medallas y chuches. De 6 a 10 años están con primero, segundo, tanto en la categoría femenina como masculina, y luego la de 11 a 15, también categoría masculina femenina y los tres primeros clasificados. Luego ya, cuando llegamos a la absoluta, tenemos también las mismas categorías, pero aparte de eso hemos puesto una de discapacitado, que es una cosa novedosa con respecto al año pasado. Y luego va a haber unos premios especiales, porque lo que vamos a potenciar sobre todo es la participación y el pasárselo bien. Entonces hay cuatro jamones, uno al grupo más numeroso, otro a los más ruidosos, otro a los más divertidos, y luego último al más original, exactamente. Entonces, pues, eso lo que se fomenta es para que la gente se lo pase lo mejor posible. Las distancias son 5 kilómetros y partimos de la rotonda del presidente Adolfo Suárez, vamos dirección al parque de las Mercedes, hacemos un recorrido interno, volvemos otra vez a pasar por esa misma rotonda, cogemos la calle La Fuente, calle Villafranca, pasamos por las antiguas zonas del Mercado, calle Viñas, Cantones, tiramos también por la calle Francisco Pizarro, buscando ya la calle José Luis Mesías. Tiramos por la zona de la avenida San Antonio, hasta llegar a la Plaza España, bajamos calle Real, la calle El Pilar, damos la vuelta en la Plaza de Extremadura, volvemos otra vez a la Avenida La Paz y la rotonda, al final. El El Silvestre es una mascota que hemos creado con mucha ilusión los alumnos del curso Cairo, y bueno, pues no para de correr, este pavo se ha escapado de la cena de Navidad, y si quiere escapar, estamos intentando cogerlo, estamos corriendo y entrenándonos todos los días, a ver si lo cogemos para la cena de Nochevieja. Por eso el 27 de diciembre queremos animar a todos los ciudadanos de Almendralejo para que corran con nosotros, a ver si somos capaces de pillar a este silvestre que se quiere escapar. Y luego también, pues, desearles mucha suerte, un evento que se celebra el mismo día que nosotros celebramos la San Silvestre, que es la carrera de autos locos, y que esperamos que todos los ciudadanos de Almendralejo salgan un día estupendo y podamos disfrutar toda la mañana por la Avenida La Paz y de este Almendralejo que tenemos. Simplemente decir que de Ibercaja es una satisfacción el poder colaborar con lo que es el deporte base aquí en Almendralejo, y al mismo tiempo poder ayudar a una asociación como es Provida, bueno, pues, con los donativos que le harán los diferentes corredores. Nuestra intención es seguir patrocinando las diferentes ediciones que puedan seguir más adelante de la San Silvestre. Ya el año pasado estuvimos colaborando con ellos, fuimos patrocinadores. La verdad es que para nosotros fue un éxito muy agradable, rompió todas las expectativas que teníamos en el evento, y confiemos en que este año se va a producir el mismo número de participantes y la alegría y el jubilo con lo que se vivió dicha carrera. Bueno, simplemente, pues, esperamos volver otra vez a estar el año que viene aquí, agradecer al concejal que podamos estar colaborando con ellos. Yo solamente me queda agradecer a José Té por haberse acordado de nosotros, de Provida, es una entidad que llevamos ya cuatro años, más de cuatro años, llevamos ya ejerciendo y ayudando a tantas familias, ya son, creo, más de 80 familias, que a su vez son 170 críos, lo que le ayudamos durante su vida. La temperatura, vamos, desde que nacen hasta los dos años, pues, le estamos ayudando constantemente con los pañales, los potitos, los cereales, la leche y la ropita, que cada día, pues, son más numerosas las personas que van pidiendo y solicitando ayuda. Y solamente quiero agradecer, ya me queda nada más que agradecer al excelentísimo ayuntamiento en su nombre al concejal, José Té, por haberse acordado de nosotros. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa, son muchas las personas que estamos trabajando en promocionar Provida, porque vemos las necesidades que hay hoy día aquí en Almendralejo, de tantas familias que casi nos van llegando cada vez más. Así que muy agradecido, y la verdad, pues, ahí estamos, para recoger ropa, que todos los días de 11 a 1 de la mañana hay dos personas allí dispuestas a recoger ropa o recoger cualquier donativo que nos entre. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendralejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad.